muy buenos días chicos que tal como estáis bienvenidos a everywhere factory hoy es champions beer pero estamos en otro escenario y esto es por culpa de las restricciones de movilidad que nos han impedido poder ir a los estudios de sliger así que bueno pues hoy nos veis en el fondo normal de cuando grabamos desde casa bueno es una pena pero es lo que hay entonces bueno hoy estamos aquí para hablar de las finales vale como bien sabéis se han prohibido muchas cosas pero el deporte profesional no y esto es una competición deportiva porque no pretendemos que haya crispación en el sector simplemente deportividad así que pues podemos llevarlo a cabo y estamos en las finales del grupo me pasan de realización ahora mismo los ganadores de los grupos y bueno pues pasamos a comentar los vale pues tenemos los ganadores del grupo a que son vira y península bueno como bien sabéis son dos cerveceras que han sacado muchísimos votos ojo con vira que tiene pinta de que va a reeditar título bueno ya lo veremos pero los votos que tiene son considerables en el grupo b tenemos a cierzo ya nos cerveza nos también dos briegueris muy tops de los gallegos y los zaragozanos y luego también tenemos a marina y maresma en el grupo c y gros y almugábar en el grupo de estos son los finalistas que van a bueno pues competir por estar en las semifinales de la champions beer pues bueno chicos estos son las finales de los grupos es decir de aquí salen pues cuatro ganadores que luego se van a enfrentar en semifinales y en la final vale entonces muchos seguiréis pensando bueno cómo se vota es muy sencillo en nuestro canal de instagram vale el martes miércoles jueves y viernes vais a encontrar una historia con un enfrentamiento entonces votáis por la briegueris que más os gusta o que creéis más en ellos y bueno y de ahí nosotros obtendremos los resultados y ya pasaremos a hacer un sorteo vale y nada solo deciros que espero que esta champions viernes esté gustando estoy viendo por las votaciones que sí porque seguimos aumentando números con respecto al año anterior eso quiere decir que hay más gente que le gusta la cerveza artesana que al final es nuestra ilusión y bueno si te ha gustado este vídeo dame un like si te gusta la buena cerveza es decir la cerveza artesana suscríbete y si tienes alguna objeción o alguna sugerencia pues para próximas ediciones de la champions vier nos puedes dejar un comentario aquí debajo tendremos novedades porque empezamos la segunda temporada en el canal de youtube y la cuarta en el canal de podcast así que vamos a hacer cosas interesantes habrán cambios ya os iremos contando pero de momento os dejo con la intriga y sólo me queda decir es una cosa hoy os lo puedo enseñar porque al final lo tengo aquí detrás como veis aquí con cerveza no hay tristeza hasta mañana